El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, a través de una votación, decidió separar a la rectora del Colegio Nacional Buenos Aires. A partir de esta decisión, tanto docentes como alumnos se oponen justamente a la situación que le toca vivir a González Gás. Rechazamos la intervención de las autoridades de la universidad y la remoción de la actual rectora, Virginia González Gás, antes de concluir su mandato. Mientras en las inmediaciones al rectorado, alumnos y docentes se movilizan, en medio de un fuerte debate, por 19 votos a favor, 6 en contra y una abstención, el Consejo Superior de la UBA desplazó a la rectora del Colegio Nacional Buenos Aires, Virginia González Gás, cuyo mandato vence en mayo de 2011. Hay cuestiones de índole académica, hay cuestiones de índole presupuestaria, de políticas dentro del colegio, hay montones de... no es solamente un hecho puntual. Recordemos que la situación se tensó en los últimos meses en la relación entre González Gás y Rubén Aliu. González Gás había sido cuestionada desde el rectorado por haber abierto tres cursos en el horario vespertino, que se suman a los dos existentes, sin contar antes con la partida presupuestaria necesaria. Sí, realmente no me dejaron, me impidieron el derecho de defensa. Yo entregué carpetas probatorias de todo lo actuado y un informe de gestión, y absolutamente ninguno de los decanos leyó el informe de gestión, ni siquiera la documentación probatoria de que no me había equivocado en mi accionar. ¿A quién le produjo el gobierno? ¿A quién le pusieron todo esto? Lamento que la Universidad de Buenos Aires recorte la educación pública. Eso es lamentable. ¿Qué cree que hay detrás de todo esto? Una intencionalidad política que desconozco. El rector de la universidad maneja la universidad como un patrón de estancia, donde determina qué personas le son afines y qué les no, y los que toman decisiones que van en contra de su orientación política, social, privatizadora de la universidad, corren la suerte que ha corrido González Gás. Particularmente nosotros vamos a acompañar toda la decisión que tomen los estudiantes del colegio, que entendemos que van a tener que tomar decisiones concretas, no particularmente por la situación de González Gás, sino por el rechazo de este Consejo Superior y del rector de la universidad a escuchar la voz de los docentes y los estudiantes, que día a día son los que ponen en funcionamiento ese colegio.